Bueno, yo me llamo Laura, soy mallorquina de nacimiento y la esclerosis diagnosticada desde la noche vieja del 2013 pero con síntomas del 2011 o así síntomas que a día de hoy reconozco como parestesias que en aquel momento pues se te quedaba la parte izquierda en mi caso de la cara, del brazo, de la espalda, del cuerpo, de la pierna de por todas partes se me quedaba la parte izquierda dormida entonces en aquellos momentos pues decías, no sé qué es me ingresaron en el 2012, en octubre estuve con unos 4 o 5 días ingresada no me hicieron más que analíticas, me miraron 4 cosas pero no vieron nada, ansiedad, lo que nos dicen a todos es una patología muy común cuando no saben qué decir te dicen, estos son nervios, ah venga va, tira noche vieja, llegas a las 2 y cuarto y te vas a las 7 y media de la tarde y dices, bien, claro, ahí ya perdí la vista porque si ella veía mal, era rollo, como si te dan un fogonazo la visión se te desenfoca por completo y aparte con el haberme dilatado la pupila se me quedó dilatada y oscuro o sea, la visión del ojo la perdí por completo la del ojo izquierdo en ese momento claro, como ella ya sabía que esto ya era una neuritis óptica que por qué venía fue atando cabos y ahí me aceleró todo el proceso y desde el día 2 de enero del 2014 estuve 5 días con bolos de cortisola super divertido te enseñan a pincharte, te explican qué es lo que es malo para la esclerosis múltiple que nos puede afectar y puede hacer que revivamos otra vez los brotes que ya hemos tenido claro, que a medida que nos lo van contando tú recapacitas y dices prometo que cambias de isla claro, pues dicen tienes que evitar los cambios de temperatura bruscos tienes que evitar las humedades fantástico cambios de presión pues no viajo o sea un sinfín de cosas nervios, estrés, ansiedad vale, me das tu sueldo yo me quedo en casa en una burbujita no me muevo, no hago nada porque si no, pues es cruzar el charco y me da un brote claro, realmente yo no sé hasta qué punto son conscientes de de que esta isla por muy bonita que sea hace que nuestros brotes sean más grandes y que la pérdida de sensibilidad que es lo que son los brotes sensitivos sea mayor pero bueno, ya está a mí me encanta Mallorca yo de aquí no voy a salir más que para viajar eso sí que me gusta cambios de presión hacemos buceo con la asociación lo que pasa es que solo podemos bajar hasta 6 metros de hecho hoy teníamos que hacer buceo entonces sí que buceamos pero hasta 6 metros más de 6 metros ya se considera perjudicial o incluso un poco dañino para nosotros por el tema de los cambios de presión hasta que llega un punto en el que dices mira estar cabreado con el mundo no te va a servir de nada porque el mundo no tiene la culpa o sea, lo que te ha pasado es algo que tiene que pasar y ya está no hay más llorar has estado un año llorando y tampoco se ha solucionado nada entonces pues bueno vamos a buscar soluciones vamos a buscar a gente que me entienda porque a mí lo que me pasaba es que no me sentía ni apoyada ni comprendida ni nada porque mi familia es la típica familia mallorquina que está ahí pero ni te preguntan si te ven bien pues te ven bien estás bien divina la muerte tampoco no pues mi sobrina está bien o mi hija está bien y ya está no necesito más vale el poder hablar lo que te digo con una persona que sabe perfectamente cómo te sientes y que te dice a mí me ha venido bien esto o esto no lo hagas porque que te da consejos en lugar de decirte ah pues yo estoy igual ya se te pasa bien pero es que no me estás entendiendo entonces si tú no eres el que pone de su parte con voluntad y con ganas y con agarre y decir coño o sea me voy yo a cuidar yo porque el cuerpo es mío y la enfermedad es mía y la voy a la que manda soy yo sí realmente a mí la enfermedad más allá del primer año que sí que dices por qué yo porque es que además no tengo la cabeza estaba yo limpiando en un bar de Portol y dice ay que me toque la lotería que me toque la lotería me toque la lotería y me tocó esto y yo ahí hablando con el karma digo no me has entendido chaval o sea esto no va así yo te pedí la lotería no a ver eh qué pasa entonces bueno pues es un punto en el que dices pues si me tenía que tocar esto es por algo porque yo sé que nací muy nerviosa y gracias a todo esto he aprendido a relativizar los problemas a decir esto es un problema esto no y como no lo es no voy a preocuparme por ello o sea por eso desde el principio yo voy diciendo que lo que me ha dado o sea me ha dado más la esclerosis de lo que me ha quitado entonces quizás tenía que tener esclerosis para aprender a relativizar a aprender a dar importancia a lo que realmente lo tiene y a lo que no barco a deshacerme de gente tóxica a aprender a valerme por mí misma y a quererme a mí misma que eso es algo que yo quererme a mí misma estamos locos pero bueno poco a poco ya digo yo creo que la esclerosis tenía que venir porque me hacía falta un cambio yo creo que el chic o sea el cambio en mí fue la propia esclerosis no un momento en concreto sino el tener esclerosis y el ver que debido a esta yo hacía diferentes cambios y que estos cambios eran buenos para mí o sea que en concreto en general prosumiendo la esclerosis fue mi clic ella en sí mi nombre es Laura tengo 35 años casi que los cumple mañana y del tema de la esclerosis pues me gustaría dar las gracias en general a toda la gente que ha estado a mi lado toda la gente que me ha apoyado que me ha escuchado que me ha soportado porque sé que no ha sido fácil entonces dar las gracias a toda mi familia que pese a su distancia están siempre allí y me apoyan en todo lo que sea gracias a la asociación que nos dieron que me dieron en mi caso un recibimiento muy alocado pero muy cercano que nos hacen sentir a todos como si fuéramos parte de una familia parte de un todo que nos acogen que nos apoyan y que nos hacen sentir comprendidos y entendidos que esto a día de hoy no es todo el mundo que lo haga fue llegar a esta asociación y creo que fue gracias a la esclerosis donde por fin me sentí en un lugar donde pertenezco donde me siento acogida y donde me siento que soy yo misma y que puedo ser yo misma y que sigui muyολa y la criatura a la segunda y que se acogen y la izquierda